Con jugadores de 5 provincias, con más de 250 caballos y la participación de 14 equipos, se realizó el séptimo torneo de polo en el hipódromo. Hoy estoy acá en el hipódromo de Tucumán, donde se realiza un torneo nacional de pato, donde juegan 14 equipos de todo el país. Vamos a estar con las protagonistas y preguntarles acerca de este torneo. Bueno, estamos acá con Francisco Sassi Colombres, del interverto de la Caja Popular. Bueno, el hipódromo es una actividad que la Caja Popular explota, co-explota. Es decir, lo que nosotros hemos querido es que levantar la actividad, que no solamente sea turf, sino que sean algunas otras cuestiones de naturaleza ecuestre. Hay club hípico y queríamos dar esto otro que se está hoy día inaugurando, que es una cancha de polo y una guía de pato. De manera que hacer del hipódromo de Tucumán uno de los centros más importantes en materia de ecuestre en el norte. Cuéntenos acerca de este torneo en particular, un torneo de pato a nivel nacional, ¿qué consiste? Es un torneo, efectivamente, de nivel nacional han venido equipos de varias provincias, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de Salta, Jujuy. Son 12, 14 equipos, que han tenido realmente una resonancia bastante importante dentro de la actividad. Y en este sentido, lo que nosotros queremos es dar a conocer este tipo de deporte que no es mucho conocido. Sí, normalmente acá en el norte se juega más al polo, ¿cierto? Exactamente, y el polo tiene otro concepto, tiene otro sistema. El pato es algo que es más del sur, pero es argentino, es el único deporte argentino. ¿El deporte nacional? Es el deporte nacional, exactamente. Bueno, ahora estamos con Bernardo Arraceo Aragón. Cuéntenos, ¿qué significa para el ente turismo un evento como este de pato? Bueno, la verdad que estoy con Agustina, que es un placer, porque esto es un campeonato que no es nada más y nada menos que la segunda cancha de pato que es la argentina. Y vos decís, ¿y esto para qué? Esto es lo que hace que Tucumán sea siempre distinto, sea diferente. Y para tratar de lograr que Tucumán permanentemente siga apareciendo en el calendario nacional como de las provincias líderes a nivel, a todo nivel, a todo concepto. Por eso, turismo lo que hace es mostrarlo, acompañarlo, y estar acá tratando de homenajear a todos los trabajos que se hace con el pato y donde Tucumán también marca la diferencia. Volvamos ahora con parte de la organización de este evento. Chicas, cuéntenos, ¿hace cuánto que vieron organizando este evento? Bueno, venimos organizando el evento aproximadamente tres meses, digamos con arduo trabajo, porque es la primera vez que se está desarrollando en capital de Tucumán una cancha, digamos, de polo y de pato. Así que, bueno, viene, digamos, un arduo trabajo, pero por suerte, exitoso. Cuéntenos, ¿ustedes forman parte de alguna empresa que organizó el evento? Sí, nosotros somos una empresa que se llama Grupo Sinapsis, la que está organizando, bueno, todo el evento. Por supuesto, con la ayuda de la Caja Popular, de la Asociación Tucumán de Juegos de Patos, la parte deportiva, pero todo lo que es organización de cancha, está hecho por nuestra empresa. Bueno, yo soy socio de Loma Linda y estamos auspiciando en parte este torneo, la copa que se juega es la copa Loma Linda. Estamos muy contentos porque en Loma Linda nuestro público es un público joven, hay un resurgir de todo lo nacional, el pato es nuestro deporte nacional, así que estamos muy contentos de participar en esta fiesta. ¿Y Loma Linda auspicia otros torneos? Sí, principalmente los torneos que, lo que está relacionado al, digamos, el pato en este caso, al rugby y al hockey. ¿Y tan contentos con cómo salió el evento? Sí, estamos muy contentos, a pesar de que acabamos de perder por un tanto en un partido que fue vibrante, muy lindo, en contra de la Arboleda, pero realmente es una fiesta. El lugar es bárbaro, es un lujo para Tucumán tener una cancha de esta calidad en medio de la ciudad. Tan solo creo que Tucumán y la ciudad de Buenos Aires disponen de un lugar así. Bueno Gonzalo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Alma Tucumán. Estamos acá con otro jugador de este torneo. Contanos, ¿a qué equipo perteneces? Serena. Bueno, estamos jugando en la categoría nosotros hasta ocho goles y bueno, yo recién estoy volviendo a jugar, vengo de una lesión, así que bueno, estamos de nuevo en la cancha. La Arboleda es el equipo nuestro, el rejunte se llama el equipo de siempre y nuestro sponsor, La Arboleda. ¿Cómo les fue en el último partido? Bien, gracias a Dios, recién terminamos ganando por dos o tres goles, así que es un muy lindo partido, la verdad que salió muy lindo. Estamos acá con un grupo de espectadores de este show, un exjugador acá, así que tenemos para que opine un montón de este torneo. Contanos, ¿qué opinas del torneo? Muy bueno el torneo, muy bueno el nivel, los jugadores, los caballos, espectacular. ¿Qué opinas de la cancha? Espectacular. Hacía falta esto, que en el centro y no tenernos que ir tan lejos para ver un partido de polo o de pato. Muy bueno, realmente para lo que era esta zona del hipódromo antes, ahora está muy, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes.